Jerárquicos, dentro de su programa de responsabilidad social, trabaja programas preventivos y en este caso la lucha contra el cáncer de mamas, que se realiza durante el mes de octubre, tiene una actividad que ya hace varios años que nosotros venimos desarrollando con impacto en la comunidad. Vestite de Rosa es el nombre que tiene la actividad, genera toda una dinámica de trabajo y de concientización para las personas, tanto para quienes están atravesando la enfermedad como para la comunidad en general y conocer los aspectos importantes de cómo cuidarse y prevenir y detectar a tiempo la enfermedad. Esta es una actividad que se realiza en el Parque Federal. El año pasado, a raíz de la pandemia, lo hicimos a través de una edición virtual. Este año volvemos a repetir la dinámica de edición virtual, conectando con una actividad dentro del parque, a través de una clase de zumba, de una entrada en calor, de una caminata. Ponemos ahí el concepto de bienestar. Y desde el programa que vamos a estar emitiendo, va a haber entrevistas a profesionales de la rama de oncología y de obstetricia, trabajando un intercambio con los profesionales y distintas entrevistas que fuimos realizando con testimonios de personas que atravesaron la enfermedad. Las personas que estén en el parque van a poder participar. En el sitio oficial de Jerárquico Salud está toda la información y el horario, el día en el que pueden estar participando. Del sábado 23 a las 16 horas.